chisme time no no se crean este vídeo va a ser para dirigirlos a mi youtube la vaquita 93 blogs ahí pueden ver el vídeo completo de cuando casi me dan un di yo hay hace un año que deberías de hacer y más que nada no tengas miedo sé honesto y yo siento que cuando eres honesto pues te va mejor que cuando empiezas a mentir o empiezas con una actitud hacia el oficial ya sea mujer hombre no más que nada así que ahí está el vídeo para que lo vayan y luego